Es un gusto saludarles. Hoy les transmitimos nuestro noticiero MP al instante desde la ciudad de Antigua, Guatemala. A continuación, la información más destacada del Ministerio Público. Fiscal General inaugura primer encuentro regional de fiscales de narcoactividad. Ministerio Público realiza primer encuentro nacional de psicólogas y psicólogos de la institución. Fiscales de delitos contra la narcoactividad de nueve países se reunieron con el objetivo de fortalecer acciones y coordinaciones de cooperación a nivel internacional. La fiscal general y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, explicó el objetivo del encuentro que se realizó en la ciudad de Antigua, Guatemala, durante dos días consecutivos. En esta actividad que tiene como objetivo fundamental compartir, conocer las buenas prácticas y los casos de éxito en la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. Además, pretendemos establecer mecanismos de comunicación entre las fiscalías de narcoactividad de los países que participan en este evento para fortalecer las acciones de coordinación y cooperación internacional y crear una estrategia integral para el combate contra el narcotráfico. Los profesionales que laboran en las distintas fiscalías a nivel nacional fueron capacitados para fortalecer la atención a víctimas en condiciones de vulnerabilidad. El encuentro se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y sus 16 días de activismo. Durante el desarrollo de la actividad, las y los profesionales intercambiaron experiencias que han tenido dentro de la institución y reforzaron conocimientos en la atención a personas en vulnerabilidad. La fiscal general instó al personal a continuar realizando un buen trabajo, ético, responsable, humano y sobre todo basado en el respeto y la labor en equipo. Pues el éxito de uno es el éxito de todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Les deseamos un excelente fin de semana.